¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Iba a ir a visitar y no los dejaron de quién, Yolanda? Silvia Duarte, supongo, pensando en reestructura administrativa y financiera, pone licenciado Hidalgo, noticias debe ir en perfil periodístico Yvonne. Pues no sabemos quién va, si va entonces está confirmado que Daniel Hidalgo va a Telemax. ¿Qué pasará con Marcos Noriega? Es el cómplice principal en esto del mantenimiento de la ciudad. Fuerte la acusación con Marcos Noriega, muy pero muy fuerte, del beneficio de sus empresas, que están diciendo los trabajadores. Leo Aguilar, que ya no se quejen, que actúen como dices tú, que los metan al bote y ya. Alfonso Gómez, ¿cuántas más aberraciones encontrarán? ¿Quieren más pruebas para encarcelar a los delincuentes? Dicen que quiten los retenes, haré monje de Agnino. No, no, que no los quiten, en verdad, si algo, digo, con todo respeto, pero si algo ha inhibido también es que los retenes, ¿eh? Me parece que solo con ojo de buen cubero es difícil acusar que se demuestre realmente y se castigue a quien se deba. Sí, la gente ya está pidiendo, ya el discurso está cambiando también. Ayer en redes sociales preguntábamos, ¿qué opinas de que la gobernadora dice que Padres no le dejó ni lápices? Y muchos comentarios ya iban en torno a que, bueno, está bien pues, pero ya, a ver, que nos digan cosas nuevas. Y hay mucha gente que se está manifestando en eso. A ver, bueno, ya sabemos que robó, que fueron depredadores, inmorales, digo, lo que usted tiene de calificar al padrecismo, porque también no es justo, ¿eh? Y le tenemos una entrevista exclusiva con la gobernadora, una sorpresa ahí, no la vamos a decir cuándo y qué, cómo viene, y lo interesante que desglosa. Pero también no podemos decir todo el panismo, ¿no? Es el padrecismo lo que echó a perder esto. Y es el grupito ese que echó a perder al gobierno y el barco. Es decir, Guillermo Padres, Roberto Romero, Javier Alcaraz, Agustín Rodríguez, los Dagnino, es decir, y ahí, ¿no? Y algún que otro cómplice y cómplices que traían ahí, ¿no? Que le pegaron en la torre a todos, es decir, son especialistas en todo esto. Pero no por eso vamos a meter en el saco roto, en el mismo saco a todos. No es cierto, no es cierto. Solo que esos cuatro, cinco, ocho personas titulares se encargaron de, son, la especialidad fue esa. Es decir, bueno, Javier Dagnino también, ¿no? Es decir, el diputado actual que tiene mucho que rendir cuentas en el C4 por el espionaje, la persecución, golpeteo. Es decir, todo ese grupo, el grupo padrecismo, esa corriente, verá usted cómo calificó a la gobernadora a esa corriente del panismo. Pero no es todo el pan, no es cierto, que me disculpen, no es todo el pan. Y si quiere decir ver cómo es todo el pan, es ellos. Y muchos más que fueron cómplices y que se prestaron a las raterías y al despilfarro. Pero no se puede echar en un saco a todos, no, no es verdad. Pero ahora lo que viene es también exigir cuentas a los que vienen. Me preocupa el nombramiento si se confirma Daniel Hidalgo en Telemax. Es un priista, o sea, no por su, y la verdad lo aprecio, su carrera como persona, pero es un priista. Más. Y si algo funcionó para bien o para mal fue que llegó un externo, un Roberto Ovejara a Telemax, hubo pluralidad. Me consta, yo fui parte de esa pluralidad de Telemax. Dos años criticamos al gobernador en turno, fue Roberto Rival ahí, dijo lo que quiso. Fueron expertos y le pegaron a Padreslo y criticaron en Telemax. No hubo. Hubo un profesionalismo, Juan Carlos Úñiga también. Después con Gustavo Donano siguió la pluralidad. Con Jorge Morales también se dio un espacio a cada uno de los candidatos como nunca en este periodo electoral. Sí, el chacoteo, obvio, ofendieron mucho a la gobernadora, a la oposición, tendencioso. Sí, totalmente, lo que usted quiera. Pero en noticias en sí, hubo un giro radical y no pueden llegar a ser un templo de culto a Telemax. Inadmisible en estos tiempos, en verdad. Una protesta, si hay esa intención de convertir en templo de culto a Telemax, como fue durante el priismo. Disculpen, pero no puedo decir que en Telemax fue lo peor retroceso. No lo hubo, al contrario, fue un giro radical en materia de medios públicos. Igual Radio Sonora, también se empezó, estuve ahí un año. Digo, obvio, ya cuando entrevisté a Cuadri, que lo cuestionamos fuertemente, me corrieron. Porque a Daniel, Alianza, Pampanal, fue otra cosa. Pero hubo una intención también de democratizar a los medios públicos. Que después, a los dos años, últimos dos años del padrecismo en Radio Sonora, ahí sí lleno. Pero yo voy a hablar de lo que yo viví, tres años trabajando en medios públicos, con una firme intención de democratizar a medios públicos. Y sí se dio, hubo un intento muy interesante. Lo menos que pueden hacer es seguir con esa línea. No todo lo que... ¿Qué horas son? Las que usted diga, señora gobernadora. ¿Qué hacemos? Lo que usted diga, señora gobernadora. Por eso no hace daño, no sirve. Como no le sirvió al padrés tampoco, como no le sirvió a Burs. Ya está la historia, está aprobado. Eso, andar adulando, lambiéndole nomás al gobernante en turno, no sirve. Eso era en los ochentas, setentas. Es en serio, me preocupa mucho lo que pueda pasar con Telemax. Y la intención de llegar a ser un garrote o un templo de culto. O una caja china, ¿no? O una dictadura perfecta ahí en Telemax. Ojo, eh. Focos rojos en Telemax. Me voy ahora con los focos rojos. Bueno, ¿en dónde no hay focos rojos? ¡Con los baches! Noel Corona, presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por tu invitación otra vez aquí. Quiero hacer un pequeño paréntesis rápidamente. Felicitar a todo el equipo de Unirradio Noticias. Nos sentimos el Colegio de Arquitectos y en mi persona, te lo comento, nos sentimos orgullosos de ustedes por este galardón. En realidad sabemos que Sonora sí tiene material, capital humano. Lo estamos bien confiados como sociedad de que nosotros podemos proyectar a nuestro Sonora mucho muy adelante de las expectativas que hasta ahora podamos tener. Felicidades a todo el equipo, muchachos. En realidad un trabajo excelente a todos. Gracias. Te agradezco mucho tus palabras. Y está Roberto Armienta, integrante del Colegio de Ingenieros. Buenos días. ¿Ya presidente? Buenos días. ¿Se quedó como presidente? Presidente electo, sí, presidente electo. Sí, porque se fue este Héctor Ruiz. Héctor Ruiz, todavía es el presidente. Él hasta mediados de octubre viene el cambio. Mediados de octubre viene el cambio. Yo soy el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, que entró a partir de más o menos la primera quincena de octubre. Muy bien, gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Ya había el diagnóstico que da el alcalde. Baches y más baches. Se inflaron costos. No se trabajaba. Se mintió. Es lo que dice el alcalde. Es fuerte la acusación. Y si algo adolece de Hermosillo, son las calles que parecen en estado de guerra, la mayoría. Es decir, en verdad, ¿quién no ha caído en un bache? Que me diga uno. ¿Quién no ha caído en un bache para regalarle un viaje a San Carlos? Uno. Uno. Uno, díganme. No, pues el que anda en bicicleta. No, y los bicicleteros también. Uno. Tú también no es que caíste en un bache también, Iván. Digo, esas bicicletas, sí. Caíste en bache y se te fregó la horquilla. No, no es en serio. Bueno, definitivamente, Luis Alberto, como lo comentamos la vez anterior que estuvimos aquí, el otro día decíamos Hermosillo amaneció desmaquillado. Hermosillo tiene meses desmaquillado. El problema son no nomás el tema del bacheo, ahorita que comentas o que ya vemos la declaración del alcalde de que ha habido omisiones en el mantenimiento, en el trabajo. Creemos que es un poco más allá la necesidad de resolver. También se comentaba ahorita, bueno, ya nos han planteado el diagnóstico de qué sucedió, pero nosotros como gremio queremos comentar que desde meses atrás nosotros hemos tenido la visión o tuvimos la visión conjunto al equipo del alcalde y los demás candidatos en su momento de establecer diálogos, de estrategias de solución. ¿Por qué? Porque a fin del día tenemos que contrarrestar estas situaciones y sacar avante nuestra ciudad y nuestro estado. En este caso el tema del bacheo pues es un mantenimiento que lo comentamos la vez pasada, tiene que estar programado, analizado, obviamente bien costeado por supuesto, aparte de bien costeado, bien ejecutado y supervisado por los directores responsables de obra que en este caso ya lo hemos comentado en distintas reuniones solicitamos que toda obra pública, obra y no nomás pública, privada también en relación a ejecución de construcción, esté supervisada por una persona que tiene la capacidad de revisar verdaderamente el proceso constructivo que es la finalidad del director responsable de obra, que lo somos en el caso de los ingenieros y los arquitectos y todos los colegiados que llevamos capacitaciones en el municipio, que conocemos los reglamentos, las propiedades del proceso constructivo y demás. Entonces en ese sentido aseguramos que el procedimiento de ejecución sea el correcto. Obviamente la modalidad de mantenimiento puede ser un correctivo solo a ciertas situaciones, pero analizamos la vez pasada qué sucedía con un análisis integral, de pensar que hay vialidades que se están carpeteando, no se está analizando el proceso del mantenimiento de probablemente su drenaje, su red hidráulica, qué probables soluciones puedan tener en relación… Lo más no se debe de carpetar. Exacto, entonces no podemos ver, me comentaba un amigo médico y me gustó mucho la analogía, digo hablando de que me preguntaba, oye cómo es posible que ustedes pavimenten, refiriéndose a los constructores, a nosotros los constructores, que ustedes pavimenten es como hacer una cirugía plástica, una escultórica por ejemplo, sin extraer un cáncer verdaderamente, por ejemplo un cáncer de mama, cómo pones un implante si no tienes la extracción, entonces están dejando el problema bajo y procurando resolver de una manera estética un problema que es integral, que está conectado con las demás articulaciones de toda la ciudad. Entonces creemos que eso conlleva obviamente un estudio responsable, preliminar de la situación de nuestra ciudad y para ello hay distintos especialistas en distintas cámaras, los constructores no son el problema en nuestra región, tenemos en la CEMIC distintos constructores de distintas especialidades, en el Colegio de Ingenieros distintos constructores con distintas especialidades, en el Colegio de Arquitectos, o sea capital humano tenemos para resolver esos problemas, por supuesto que aquí lo importante es tener un diálogo con los gobiernos de planeación y planeación urbana no significa nomás dar imagen a la ciudad, sino planear las contingencias, las situaciones, los problemas que tiene nuestra ciudad en operación, en logística, constructiva y en todo lo que sucede con lo que se ha construido durante distintos años y distintos gobiernos, o sea volvemos a pensar que una administración, dos o tres o cuatro son el problema, creo que debemos de ver la ciudad de una manera más responsable, de una forma más integral. ¿Y por dónde va? Hay que empezar el presidente del Colegio de Ingenieros, a ver, ahí está el problema, a ver, ¿por dónde? El estado actual de las calles está, ya sabemos cómo y hacia dónde va a ir y en cuánto tiempo cree que va a levantarse esto. Bueno, pues mira, buenos días por la invitación, por estar aquí, yo creo que como dice aquí el arquitecto, esto debe ser bien planeado porque es algo crítico en lo que se encuentra nuestra ciudad, realmente lo vivimos a diario, como dices tú, ¿quién no ha caído en un bache? Se tiene que planear, se tiene que ver estrategias para poder sacar adelante este plan que es emergente, urgente, en el cual aquí estamos involucrados todos para participar y sacarlos adelante. El Colegio de Ingenieros, como dice el arquitecto, está dispuesto los ingenieros, arquitectos, los diferentes gremios que estamos aquí dedicados a la construcción en diferentes rubros. Nos encontramos dispuestos a apoyar a nuestro gobierno municipal, estatal, a sacar adelante el mocillo y Sonora. Es difícil decir un tiempo para poder decir que la ciudad quede lista, ¿no? Pero sí creo que va a ser algo urgente con lo que ya se va a empezar y se tiene que analizar muy bien y sacarlo adelante entre todos, entre todos tenemos que sacar adelante este problema y estamos dispuestos a trabajar hombro con hombro con las autoridades. Técnicamente, ¿qué sería lo factible ahorita para aterrizar? Mira, técnicamente ahorita lo que creo que se debe hacer es empezar realmente a hacer primero que nada lo que es un bacheo inmediato para poder empezar con lo más crítico, lo más difícil que se encuentran ahorita en diferentes cruceros de la ciudad. Es un bacheo bien responsable y analizado y sobre todo con costos reales para poderlo empezar y ir analizando las diferentes partes de la ciudad porque hay partes donde no es un bacheo lo que se necesita, es realmente un recarpeteo. Entonces, por ahí se debe empezar. Pero otra vez bacheo, o sea, vamos a hacer bacheo cada año. ¿Dónde están las calles de concreto? El mismo presidente dejó entrever Maloro que iba a haber bacheo de largo plazo. Mermosillo, ya merece calles algunas. Digo, un esfuerzo de cuánto en dinero se necesitaría, Hernández Corona, presidente del Colegio de Arquitectos, para que haya calles de concreto y evitar estos cráteres anuales. Definitivamente, Luis Alberto, yo creo que hay acciones que, como tú preguntabas ahorita, son inmediatas. Por ejemplo, definitivamente no podemos dejar la ciudad así en graves problemas porque está en graves problemas de vialidad. En el sentido, no me refiero al transurbano y demás, que será otro tema a platicar. Pero en el tema del mantenimiento, la ciudad está intransitable en este momento y debemos de resolver mediáticamente, aunque sea, vamos, un respiro. No hay otra más que bacheo, perdón, bacheo. Pero al mismo tiempo, esta radiografía de la ciudad, donde se combine el análisis de qué está sucediendo con la red de agua, la red hidráulica, por supuesto, su historia, mantenimiento y necesidad. O sea, que en qué situación está realmente, como hacer un análisis, como vas a hacerte un análisis con un médico y saber en qué está tu situación. De la misma manera, la red hidráulica, la red de drenaje, obviamente, la hidrología general de lo que es la ciudad. Por supuesto que también un programa de pavimentación de concreto hidráulico, analizar las posibilidades que tenemos para dejar bulevares o vialidades o periferias que no se vuelvan a tocar en algunos años en mantenimiento. ¿Por qué? Porque obviamente, poniendo un ejemplo de nuestros vecinos aquí, norteamericanos, ¿cuándo has visto que en cada lluvia en Estados Unidos tengamos que estar en tema de radio y televisión hablando de bacheo? ¿Por qué? Porque hay una programación del análisis, se trata bien la ciudad, se hace una radiografía integral de las soluciones hidráulicas, drenaje, compactaciones, hidrologías, pavimentación y demás. Entonces, para lo mismo, el mantenimiento debiese de ser, en esas vialidades, pintar las rayas que se están despintando de, obviamente, peatonales y demás, ¿no? O sea, y obviamente, en ese sentido, creemos que ese plan de análisis integral es urgente para poder después hacer un análisis de un proyecto, por supuesto, a etapas. El alcalde tendrá solo un tiempo determinado para solucionar, a lo mejor, una primera etapa de ese plan integral. ¿De qué, cuándo? A que se le asigne un presupuesto digno para poder trabajar en ese momento o que se pueda bajar un recurso digno, porque sabemos que, como lo ha presentado, prácticamente, según recuerdo el dato, el 95% del presupuesto está comprometido en deuda. Creemos que eso, obviamente, pues hay que encontrar una solución para poder trabajar de otra manera, o sea, si existe ese compromiso. Pero el tema de dar puntos y, vamos, balas certeras hacia la solución es definitivamente prioridad. Para ello, al mismo tiempo que se tiene que bachear, porque, obviamente, no podemos estar así en la ciudad, se tiene que ir desarrollando ese análisis integral de lo que está sucediendo en toda la radiografía completa de nuestras calles. ¿Cuánto dinero se ocupa? Mucho, mucho dinero se ocupa. No, pues es difícil dimensionar eso y cuantificarlo, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que dice el arquitecto, y como dijo el alcalde, no más baches, pero el no más baches no se refiere a estar los tres años bacheando, tapando baches, no. El no más baches significa un proceso integral, empezar, por principio de cuenta, de quitarle a la ciudad ahorita los baches, que es urgente, para que las vialidades queden razonables y transitables, y de ahí viene el proyecto integral para pavimentar y repavimentar, ya sea con asfalto, en buena calidad y con concreto hidráulico, las vialidades de la ciudad, y, pues, es en lo que se está trabajando ya y se va a seguir trabajando para sacar adelante la ciudad. El costo y el tiempo, eso es lo que se va a determinar con este proyecto integral que se tiene que hacer para poder sacarlo adelante. Quisiera aportar ahí, Luis Alberto, que para poder considerar un proyecto integral, nosotros analizamos previo a las elecciones o previo a las campañas, lo cual tuvo bien el alcalde ahora, ya alcalde, de trabajar con nosotros en este equipo, distintos ejes, por ejemplo, dentro de ese mismo proyecto deben de ir considerados varios factores o varios puntos a tratar. Planeación estratégica, por supuesto, urbana, al mismo tiempo hablábamos del agua, tratamiento, obviamente, de la red hidrológica, perdón, la red hidráulica, de la situación hidrológica, cómo corre el agua en nuestra ciudad, como lo comentábamos aquella vez en la reunión pasada, o la vez que estuvimos aquí con el Colegio de Ingenieros también, movilidad sustentable, que también ha sido tema, que la vialidad y bacheo tiene que estar apegado a todo ese criterio, por eso es un proyecto integral. Áreas verdes y espacios públicos que también influyen, hay captación en las áreas verdes, podemos captar agua, y nosotros lo que hacemos es tapar por medio de camillones para que no pase el agua de una calle a otra, obviamente, imagen urbana, sustentabilidad, y dos temas medulares, licitaciones y concursos, y obviamente el perfil de los funcionarios en turno. Uy, porque no se licitaban, dicen los trabajadores. Definitivamente, nosotros como colegio, esa información no la tenemos, no sabemos si se licitaba o no se licitaba, a qué precio y demás. Depende de subirse el agua. Exacto, por eso estábamos nosotros proponiendo un procedimiento de contratos y seguimiento que se puede observar, que podamos apoyar en un costeo, a lo mejor podemos decir el presupuesto se infló, puede ser por dos motivos, por un acto evidente de corrupción o inflar un precio, o puede ser por omisiones en un proyecto donde no se consideraron cosas que posteriormente se tuvieron que revisar y se fueron obras adicionales. Exacto, es medular, transparentar y para así poder tener los argumentos de juzgar qué fue una acción incorrecta y qué fue una acción que se tuvo que modificar durante la obra, que son los vicios ocultos que naturalmente en cualquier obra todos los constructores sabemos que al momento de construir salen situaciones que no estaban planeadas, más si no existe un proyecto elaborado previamente. Ahí está la situación, el diagnóstico. Gracias, Noel, te agradezco mucho. Gracias al presidente de la Conexión de Ingenieros también. Felicidades otra vez al equipo. Gracias, qué amable. Corto y vuelvo, Felipe Mora, tenemos los gobiernos que merecemos, dice, y Flora Ayala, se le va a pedir a los diputados también 3 de 3. Qué bueno, para que rindan cuentas, porque no hemos hecho un análisis del Poder Legislativo, ya lo vamos a hacer, tenemos también ya trabajando algo especializado porque los diputados tienen mucho que rendir cuentas. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto P.